Estoy aquí en Medjugorje, estoy con, ¿cómo te llamas? Ilse Couturier Ilse, tú estás algunas veces aquí, ¿no? Sí, ya he estado aquí. El año pasado estuve por tres meses aquí en Medjugorje. Hemos hecho una entrevista ahora, es un año después de estos tres meses. ¿Cómo ves ahora esta experiencia? Ay, pues mira, regresamos porque la verdad es tan bonito. Es lo que se vive aquí. Digo, los tres meses que estuve el año pasado se me hicieron chiquitos. Y como dice mi esposo, porque vivimos cosas increíbles que no podemos explicar. Porque si las explicamos nos van a tildar de locos, ¿verdad? De fanáticos. Pero sí, fueron cosas que me cambiaron completamente. Y regresamos y vamos a estar un mes aquí. Bueno, ya llevamos como 20 días. Todavía nos falta un poquito más para estar aquí. Y no sé, es algo que nos ha fortalecido mucho en nuestra fe. También, como pareja, como esposos, en la relación con nuestra Madre Santísima. Yo, bueno, toda mi vida yo he sido de la Virgen. Y, pues sí, es un llamado. Ella nos invitó a volver aquí. Esto es el ley, ¿no? Tú no vienes aquí sin invitación. Sin invitación, exactamente. Pero es una bendición muy grande el poder estar aquí nuevamente. Yo sé que hay muchas personas que quisieran venir aquí y que no han podido. Pero, pues, hay que pedírselo mucho a la Virgen. Hay que pedírselo mucho a la Virgen. Y no pensar que si no tienes dinero, que si no sabes cómo, ella te va a resolver porque así lo hizo con nosotros. A mi esposo, cuando yo le dije que quería venir a Medugorio, o sea, me dijo, o sea, ¿qué es eso? O sea, ¿dónde está eso? ¿No? ¿Cómo? Y tuvimos la bendición de que se nos abrieron puertas. Supimos cómo venir. El dinero nos llegó yo no sé de dónde, pero justo lo que necesitábamos. Entonces, lo que pasa es que la Virgen siempre está interviniendo por nosotros ante nuestro Señor, pero no nos damos cuenta. O nos falta pedírselo. O no tenemos esa fe, esa confianza. Hay que darle la oportunidad y vamos a ver inmediatamente los resultados. Porque ella es una madre que solo está pensando en el bien de nosotros. Como cualquier madre que vemos por nuestros hijos, si queremos que estén bien. Ella, pues, imagínate, o sea, ella es la madre de Dios. Ella puede lograr tantas cosas, ¿no? O sea, yo creo que su hijo no se puede como negar a las cosas que ella le ve. Entonces, y el rosario es esa parte, ¿no? De cuando le decimos, Dios te salve María. Es como el hijito que se agarra de la falda de la mamá y le dice, mamá, mamá, quiero esto, mamá, cómprame esto, mamá. La mamá lo va a voltear a ver al niño. Entonces, es el rosario. Yo lo siento así, ¿no? Porque no podemos vivir sin Dios. No podemos... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Mucha gente quiere vivir sin Dios? ¿Qué falta? Pues, qué tontitos, por llamarlos así, ¿no? ¿Por qué? Pues las cosas del mundo se acaban. Se pudren, ¿no? Vives en soledad, en un vacío. Y cuando tienes a Dios en tu vida, cuando tienes fe, cuando tienes la esperanza de que después de esto hay algo mejor. Y no después de esto, sino en esta misma vida, vives cosas muy padres porque ves el milagro. El milagro de un nuevo día, el milagro de la lluvia, del sol, de tantas cosas, ¿no? Entonces, ves la vida diferente. Ves la vida diferente. En cambio, los que están en el mundo viven en competencia, viven con estrés, viven insatisfechos, vacíos, huecos. Y la verdad, pues, es tan sencillo decirle, mamita, ayúdanos, mamita, interceden, ¿no? ¿Y tú ves que ella ayuda? ¿Lo has visto? Pero, total, no, bueno. O sea, es muy descarado porque a veces las cosas son muy claras, muy fáciles. Hemos pasado situaciones donde dices, tú, es que necesito 10 euros, ¿no? Y te llegan los 10 euros, ni 11, ni 9, los 10. O sea, bien, bien claras, ¿no? ¿Lo has visto? Lo mismo, sí. Estuve en la playa en España con un amigo. No tenía, tenía que hacer solo el dinero para el autobús para ir a la playa. No, 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 no lo sabemos. Ajá. Podemos tomar un café. Es realidad, es un fin soprenatural, ¿no? Sí, 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 así son las cosas. De su mano así son las cosas, sí. Y tú has dicho que tu pareja se ha cambiado. Sí. ¿De qué manera? Pues mucho más comprensivo, más paciente, más atento, más amoroso. ¡Guau! ¡Aquí está! Lo éramos así en un principio, pero como dice él, de repente se bajan las cosas y suben y todo eso. Pero estoy muy contenta sobre todo por la relación que ha nacido en él, con la Virgen, con Dios, ¿no? Porque el propósito es salvar nuestras almas. El propósito es ser mejores cristianos, ¿no? Tenemos un para qué estar aquí en este mundo y parte de eso es evangelizar, ¿no? También llevar a nuestro Señor a los demás por lo bello que es, porque, o sea, en su palabra nos los dicen, ¿no? Entonces, esa parte de él me gusta mucho, que con su vida, con su ejemplo, está evangelizando más que a lo mejor con palabras. Como le preguntaste si se sabía alguna frase de la Biblia, a lo mejor de un momento no, pero, o sea, de repente saca la idea, ¿no? Y eso me gusta mucho que hayan ahora mismo. ¿Y cuándo es como mujer la confesión difícil? No, pues como mujer le cuento todo al padre. Bueno, hasta lo que no. No, no, sí, este, porque, como dicen, ¿no? El mal te quita la pena para que puedas hacer cosas malas y te la devuelve para que no las quieras confesar. Entonces, ahí es la lucha cuando vas a confesar, porque nuestro Señor, pues, él ya vio lo que hiciste. A él no le podemos decir, bueno, así era, no. O sea, él sabe perfectamente, lo sencillo es pedirle perdón sobre eso. Sobre, y hacerlo con verdadero arrepentimiento, es lo más importante, con dolor de haberlo ofendido. ¿Y para ti la eucaristía, la misa, la gente no conoce el valor, tengo la impresión, alguna vez? Sí, tristemente, para mucha gente es un ritual nada más, que van así a celebrar y ya. Y es algo tan sublime, es, pues, el momento de que nuestro Señor vuelve a sacrificarse, ¿no? En el momento de la consagración, que es el momento más solemne, pues, hay que vivirlo reconociendo y agradeciendo también, ¿no? Que él se sigue ofreciendo por nosotros. Y, claro, las lecturas, porque todo es palabra de Dios, ¿no? De alguna manera, los evangelios, bueno, es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero, los salmos, todas esas cosas que componen todo lo que es la misa, este, ya cuando sabes y entiendes lo que está pasando, es un momento para disfrutar y que nos da Dios. ¡Wow! ¿Tienes una palabra de la Biblia que te gusta mucho? Pues, tengo muchas, tengo muchas palabras que me gustan mucho, pero, pues, ahorita, en este momento, ¿qué te puedo decir? Es como muy importante, en estos momentos, lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, de, ok, amar a Dios sobre todas las cosas y ámense los unos a los otros. Porque eso es lo que está fallando ahorita en este mundo. Amense los unos a los otros. Es todo lo contrario. Estamos haciendo todo lo contrario, ¿no? Hay mucha guerra, hay mucha pelea, hay mucha envidia, hay mucho celos. O sea, tristemente el mundo está de cabeza porque hemos perdido y no conocemos la palabra de Dios. No es realmente lo que Él vino a traernos, a decirnos. Porque Él es el verbo de Dios, ¿no? El chucar. ¿De qué dices tú ahora a tú mismo de 18 años con tus experiencias de ahora de tu vida? Pues, ¿qué digo? Sí, algunas cosas las cambiaría, no las hubiera hecho, pero siempre estuve de la mano de mi madre. Siempre, desde chiquita, yo creo que la Virgen me salvó de muchas cosas. Me salvó de muchas cosas. Y ahorita, pues, yo creo que no debemos de apresurarnos a nada. Las cosas hay que ofrecérselas a Dios, al tiempo de Dios. Y hacer las cosas lo mejor que se pueda, ¿verdad? Porque todo va a llegar, todo. Y si lo ponemos en manos de Dios, pues, vamos a crecer sin cargas que traemos luego por cosas que hicimos en nuestra juventud. Entonces, tú has hecho la experiencia. Si vives en la intención que quieras vivir en la divina voluntad, que su voluntad se haga en tu vida. Haga, en tu vida. Sí, claro. En tu vida estás más, tú estás más tranquilo, más en paz. Sí, claro. ¿Dios coincidencias entran en tu vida? Sí, claro que es bien difícil hacer la voluntad de Dios, porque siempre, o sea, por naturaleza, ¿verdad? Queremos hacer nuestra voluntad, la concuspicencia con la que tenemos que luchar todos los días. Es difícil, pero cuando nos soltamos y nos dejamos llevar por la voluntad de Dios, claro que hay más paz, está uno más tranquilo, está uno más agradecido, ¿no? Sientes esas bendiciones. Sí, la voluntad de Dios es, no le tengamos miedo. Es que, o sea, se viven todos los días cosas hermosas, diferentes, pero siempre cosas lindas. O sea, así como que no comprende de uno por qué, como decía Jorge, tenemos muchos amigos aquí. Estuvimos el año pasado aquí, bueno, yo estuve los tres meses y conocí gente hermosísima. Y entonces en esta ocasión regresamos ya como en otro plan, ya con amigos, este, conociendo personas que son de aquí, este, que viven con esa paz, con ese amor, con el que han crecido, que no vienen de una metrópoli o de un lugar más, con más presiones. O sea, entonces, este, los disfruta uno mucho, ¿no? Entonces, esto también da experiencia. Cuando tu vida estás más lento, tú puedes ver el mamo de Dios en tu vida que arregla las cosas. Sí, claro. No te estresas tanto, Dios puede más actuar, te relajas. Sí, claro. Te dejes caminar mismo de Dios con inspiraciones. Ajá, claro, también ves, es cierto, ves en las personas, ya ves más a Dios en las personas, ya las tratas de ver, ¿no? De otra manera, ¿no? Porque, este, a veces en la vida ves a alguien ahí pidiendo limosna y te sigues porque traes prisa. Y ahora ya te detienes o cuando menos dices, bueno, voy a salir y ya sé que va a estar la señora, le voy a llevar algo de comer, ¿no? O sea, ya aprendes ese tipo de cosas. Ahora, otra cosa, fíjate que a nosotros dice, lo que dice, ¿no? Que subimos todos los días la montaña, de las apariciones y también acá el Trishevac. Y es cuando, cuando estás arriba, cuando te esfuerzas y vas batallando y llegas a la cima, dices, comprendes por qué nuestro Señor subía a los montes. Y, bueno, desde Moisés, desde siempre, porque ves las cosas diferentes desde allá, ¿no? Ves, este, aprecias, dejas el mundo abajo y arriba estás, este, no sé, en otra, en meditación, en oración. Es como subir más acerca del cielo. Pero, no sé, te cuesta, tienes que hacer un esfuerzo, subir, ¿no? Entonces, es así la vida. O sea, llegar a Dios es un esfuerzo. Hay que vivir. Y al final, ¿qué dices a la gente por qué le dices a la gente? Híjoles, porque la verdad es, es un lugar que, mucha gente quiere ir al mundo a conocer, que si París, que si no sé qué tantas cosas, sí, está bien. Pero, aquí van a venir a encontrar la paz, el amor, la tranquilidad, a llenarte de gozo, que no lo vas a encontrar en otra parte. O sea, difícilmente lo encuentras en otra parte. No estoy desmeritando, demeritando, que Lourdes, que es la Virgen de Guadal. No, no, no. En todos lados podemos encontrar, en cualquier lugar que estemos, podemos encontrarlos con Dios. Pero me estás preguntando sobre Medugorí. Y la verdad es que, o sea, a mí si me dices, ¿a dónde quieres ir del mundo a Medugorí? Siempre voy a pedir Medugorí, porque esto no me lo da nadie. Y, diga, mucha gente piensa, los católicos, no, no pueden beber, hacer sexo, es de religiones, no de felicidad. ¿Qué dices a ellos ahora? ¿Que Dios es un hombre con un barbo blanco que los juzga? No, pues es que no lo han conocido. Necesitan conocer a Dios, necesitan leer la Biblia, necesitan leer a los santos, necesitan ir a las misas, oír las homilías de los grandes sacerdotes, porque yo no voy a buscar a los sacerdotes, pero hay sacerdotes que están muy llenos de Dios, y que saben transmitir, ¿no? Ahora sí que sus homilías son una maravilla que nos ayudan a comprender mejor la palabra de Dios. Aparte, la palabra de Dios es viva, o sea, aunque no lo crean, es viva, porque tú la lees un día y te va a decir una cosa, y la lees tres meses después y te va a decir otra cosa. Entonces, que dejen un poco las cosas materiales, las cosas del mundo, las cosas de la carne, y que se adentren en Dios, y no se van a arrepentir jamás, y me van a dar gracias por la eternidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Thank you! ¡Cambias!